Bueno, estamos aquí en Punto Caramelo, estamos con Cristian, que nos va a contar un poco acerca de este segundo punto de venta que tiene en la ciudad. Ya hace algunos años están trabajando en los altos de Zapala y ahora hace unos meses han llegado aquí al centro de la ciudad con otra propuesta para los amantes de los productos dulces. Y bueno, vimos pero muy poquitas cosas aladas acá, ¿no? ¿Cómo andan Martín? Bueno, buenos días, yo soy Cristian, soy uno de los titulares del negocio Punto Caramelo. Punto Caramelo es cotillón, repostería y bueno, estamos ubicados en 12 de julio 6.86 con cotillón, repostería, golosinas. Y a partir de este año, en el mes de febrero, a mitad de febrero, pudimos abrir un negocio en el centro, en la calle Roca, Roca 500, Roca 555. Un negocio destinado a vender golosinas, es como un paraíso para los niños porque se vende todo lo que es golosinas para los chicos. Hay golosinas importadas, hay también gomitas, gomitas de la línea Mogul, gomitas de la línea Yumi, caramelos masticables, bebidas. Además, estamos ubicados enfrente al paseo de la estación, estamos trabajando para traer toda la mercadería para que más le guste a los chicos. Bueno, Cristian, detrás tuyo podemos ver un gran surtido de golosinas, como decías, nacionales, importadas. Tenemos también masticables, caramelos de leche, caramelos rellenos, caramelos ácidos, caramelos tipo viena. Hay una variedad muy grande de caramelos para la gente grande, para los chicos. Puedo decir también que acá es el paraíso de los chicos y de los grandes, porque los grandes también llevan sus caramelos. Hay marcas muy populares que tenemos, como Media Hora, Butter Toffee, tenemos la línea de Lipo en ácidos y en rellenos. También tenemos malvaviscos, gomitas de un montón de variedades. Tenemos 90 carameleras para que vengan a ver. Hay una variedad muy amplia en lo que es caramelos y en toda la línea de caramelos gomitas. También tenemos algunas galletitas que nos piden en el centro, porque como estamos ubicados en la calle Roca, cuando las tardes están hermosas, como se ve a veces en los cielos zapalinos, también tenemos gente que se cruza, compra bebida, algunas galletitas de la línea rellena, de membrillo. Las clásicas como las coquitas, las chocolinas, también tenemos sonrisas. Todo lo que es variedad en golosinas. Hay mucha variedad de golosinas clásicas también. Como yo les decía recién, la línea de Media Hora, que Media Hora puede ser odiado como amado a la vez. También tenemos línea Oreo, Ferrero, Ferrero Rocher, Milka. Hay muchísimas promos también. De paso les aprovecho a contar que hay promo para los cumpleaños. Tenemos alfajores, caramelos en oferta, turrones en oferta, cuando están armando las bolsitas de los cumpleaños. Así que bueno, estamos contentos de poder disfrutar de este negocio con la gente que vive en Zapala, con todos nuestros amigos y clientes que nos apoyan y nos eligen todos los meses para los cumpleaños, para armar los cumpleaños de los nenes o las nenas. Las sorpresitas que se les ama. Bueno, seguramente un paso importante es sumar otro comercio. Ya tienen su local allá arriba, donde se vende cotizón y productos para repostería también. Y bueno, nos contaban fuera de cámara que la idea acá era darle otra impronta a lo que sería un kiosco. Exactamente. Somos como un kiosco, pero como exhibía de otra manera la golosina, para que la gente se pueda servir, se vende toda la mercadería por peso. Las gomitas, los caramelos, todo por peso. Tenemos todo lo que es chocolates, hay chocolates con frases, chocolates de la línea de Milka, de la línea de Arcor. Este, bueno, es un emprendimiento nuevo. Invitamos a toda la gente de Zapala que lo venga a conocer. Ojalá que les guste el proyecto. Es un proyecto dentro de todo novedoso, porque tenemos unos meses abiertos. Este, pero bueno, lo que queremos es que traer cosas nuevas para la ciudad de Zapala. Bueno, Cristian, abiertos de lunes a domingo. Sí, también abrimos de lunes a sábados y los domingos también agregamos ahora la apertura a la tarde. Cuando los días están lindos, cuando hay movimiento en el centro, nosotros abrimos también por la tarde porque también a la gente le gusta volosear, tomar unos mates. Aprovechamos que está lindo el paseo a la estación. Y hay mucha gente que viene, se cruza y compra sus gomitas. Generalmente llevan las gomitas largas, las ácidas, que les encantan. A los nenes les encantan las frutales también, las que vienen envasaditas con forma de hamburguesitas, de panchos. Bueno, el frente local muy colorido seguramente llama la atención de quienes transitan por aquí. Sí, también tiene un cuidado bastante que se muestra en lo que es los colores de las carameleras, la vidriera, el frente. Se ve bastante bonito desde afuera. Cristian, bueno, felicitarte a vos, a todo el equipo de trabajo. No sé si querés agradecer a la familia que te acompaña. Bueno, le queremos agradecer a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes, a todo el equipo que trabaja en Punto Caramelo, y también a todos Zapala, y a todos nuestros fieles clientes que nos eligen. Y agradecerles que a pesar del momento que está medio difícil, siguen eligiéndonos, porque hay veces que cuidamos mucho algunos precios, algunas ofertas, para que también todos podamos hacer un cumpleaños o algún festejo. Bueno, todos los éxitos y muchas gracias por mostrarnos un poquito de este emprendimiento. Queda toda invitada a la ciudad para que venga a recorrer y, bueno, y llevarse algo dulce para disfrutar. Muchas gracias, Martín. Gracias por estar siempre con nosotros, por acompañarnos, por entrevistarnos, y por acompañar también a los proyectos zapalinos y a los nuevos proyectos, ideas nuevas que traemos desde afuera para Zapala.